Para que la gente lo baile sabroso, para que la gente lo baile con ritmo, aquí, 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 en ese lugar. Ritmo mi Venezuela con San Vicuña. ¡Ay, ay, ay, no más! ¡Buenas, buenas, buenas! Vamos a bailar sabroso en San Vicuña. Todo el mundo baila. Todo el mundo baila. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Venga ese abrazo! ¡Ay, ay, ay, no más! La voz que comienza. ¡Buenas, buenas! ¡Vamos a bailar! ¡Saludos para la organización de los Osos! ¡A divitas, escudo! ¡Para Fonse y el Pazas! ¡Para Chícharo y el Prate! ¡Para Chiras! ¡A la emoción! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Vencando a Venezuela! ¡Una cumbia de amor! ¡Para esa tierra boya! ¡Esa tierra feliz! ¡A la voz! ¡Donde baila tristeza y poder gozar! ¡Esa tierra feliz! ¡Vaya, baila! ¡Vaya, baila! ¡Vaya, baila! ¡Vaya, baila! ¡Vaya, baila! ¡Vaya ese abrazo! ¡Para mi compadre el Muñeto! ¡Un estilo callejero siempre! ¡Con el ritmo sonillero! ¡En mi corazón dos personas! ¡¿Qué más quiero?! ¡Para mi niño Richard Junior! ¡Para mi esposa! De la emoción Arre Del Richard Todas las siete mensajes de la pueblo Vaya, vaya Venga, sabroso en la cumbia Donde baila Riqueza y poder gozar Ándale, Freddy Martínez Vivo Donde baila Riqueza y poder gozar Donde baila Sabroso Donde me encanta Venga, la cumbia Es la tierra Donde baila Saludos para la D57 La raza más chida De Texas y Nego Descoquito la bella Descoquito el bello Venga, la cumbia Venga, la cumbia Venga, la cumbia Venga, la cumbia Me canto a Venezuela Una cumbia de amor Andale, copa Chuy Esa tierra feliz Esa tierra feliz Es un ene Donde baila Riqueza y poder gozar Donde canto a ti O linda carajo Donde baila Riqueza y poder gozar Vaya, ese abrazo Todos los amigos De Santa María Dona Nitra Dona Dinasi Ortiz Panesca Vaya, ese abrazo Esa tierra feliz Es un ene Donde Mira el amigo El Drupis El Drupis El Drupis Toda la patina Ortiz Mario Ortiz Mario Ortiz Vaya, ese abrazo Vaya, ese abrazo Organización Bar Radio Chino Joco Ese mayor Eche Vándese con las Ese blanco Vaya, ese abrazo Donde canto a ti O linda carajo Vamos bailando Vamos gozar Están los chiquitos En el serie de los mal pagados Ese muñeco Y el maracas Débora Bueno Para Jocelyn Yerorio El Churro Para Hermoso Y Gavis Para Martín Para Jair Y el Jordan Para Leti Esa noche Para Caracas Vaya, esa abrazo Señor Armando Buenas noches Viva Viva Saludos Hoy no se acompaña El ingeniero Andrés Ramírez Ángel Venegas Venga, ese abrazo En la cruz de la cruz de Aprendiz Y la niña San Juan Z Aló 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 Esa tierra feliz Esa tierra feliz Es un heredero Donde baila tristeza Y puede gozar Esa tierra feliz Es un heredero Donde baila tristeza Y puede gozar Para los chicos malos Para los chicos malos de 57 Invitados Aquí es la raza más chida Es que es quien hago A decir su leo De ese lado Saludos para el Maracas Todos los más pagados Ves y Martín Ese mamón Serrano De Toto el Dí De ese Toto el Dí Dijo de San Juan Ceto Su compadre Chicas malas Muy malas Defensa Esa noche Que los más pagados Miño Si te escriben chico El ralas Venimos a apoyar A la caminata de Chal Vale seré su chico Es A W C P K Araya Nieves Es el fin Y el famoso Espina Muchas gracias Ya viene el Rey de Reyes Señores Ya viene el sonido de Chal Mi gran amigo Y los pichones Que si no hay tacos Hay pichones Saludos para la banda De El Camaro Negro Anita Estamos y caballeros Hemos bailado Una cumbia sabrosa Una cumbia con ritmo Continuamos adelante En ese programa tan sabroso